Estamos asistiendo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a la Constitución de la Asociación de Jefes de Protección Civil de Canarias. Para nosotros es un orgullo recibir a representantes de muchísimos municipios de toda la provincia que han decidido asociarse para compartir formación, para compartir iniciativas, para estar mejor coordinados ante cualquier fenómeno meteorológico adverso que podamos tener en Santa Cruz, en Tenerife o en Canarias. Creo que es una buena manera de hacer cosas, unirse, asociarse. Creo que las sociedades avanzadas son aquellas que se unen y ellos están dando un gran ejemplo para todos. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se siente orgulloso de haber sido la sede de la presentación, el lugar donde se ha presentado a esta agrupación de protecciones civiles de Canarias. Y bueno, desde aquí, desde Santa Cruz, vamos a darle todo el apoyo a esta agrupación porque entendemos que unas protecciones civiles organizadas y coordenadas hacen que la sociedad esté más protegida y todo sea más seguro.